Y seguimos compadre, le avance Traigo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas La resapano en dos días Envirrado Pa' levantar una feria Con la merca salió buena Me tumbió hasta las orejas Ya salieron los dos cuadrinitos Ahora si voy a andar cuajadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando corridos Pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Y así nos suena el grupo Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego otra esquina Para que vayan y digan Ya salieron otros cuadrinitos Ahora si voy a andar cuajadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando corridos Pa' ambientarme más Y la banda que se jale tocando corridos Y la banda que se jale tocando corridos Me la paso muy alegre La mañana se me viene Ya salieron otros cuadrinitos Ya salieron otros cuadrinitos Ahora si voy a andar cuajadito Ya me miro el sabadito Enfiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se jale tocando corridos Pa' ambientarme más Me la paso muy alegre La mañana se me viene El señor está de fiesta Todo está bien controlado Las brazas ya están turbidas Y los centroamerianos Sur y norte al corriente Les sabemos de antemano Voy a regalar tres cuernos Que son padres pasados El primero llevará Tres dibujos bien grabados Un zancudaz y un verde Y un gallito curado Y también un emigrante Con brillantes incrustados Y también un emigrante Al segundo le pondrá Una trampa lloro adornada Un pitanche en pleno vuelo Y la herradura sagrada Este mirante del cielo En su tierra dorada Y también un emigrante Dibucando un mochabón Y en su borra sagrada Traigan los mejores trucos Dijo el señor de la palma A mi gente la respeta Nadie se vuelan las trampas Gracias por venir compadre Así dijo el bota blanca Al tercero le pondrán Un dibujo muy bonito Un zancudaz abrazando A mi compadre A mi compadre Y otra letra será La cantación Olliquito Quién se anima dijo mi compadre Cuando me empiezo no hay como parar en él La baraja, las ticas traigas El de muy buenas, buenas amistades Juliacán, aquel día de arriba Como mi padre, todo a su visita Mi respeto, tengo cariño Cuida mis pasos, lo sé de este niño ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Que le entre con ganas Pa' los negocios donde hay buena nana Los placeres, la falta hay mujeres Pero responsables todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios Ya bien lo saben, la gente que estimo El negocio, soy muy cuidadoso Los buenos consejos que tuve de niño ¿Quién se anima? ¿Y qué suena la cosa chico, compacho? Y jálele como anoche ¿Quién se anima? Con mi compadre Cuando me empiezo no hay como pararle La baraja, las ticas largas El de muy bien, buenas amistades Juliacán, aquel día de arriba Como mi padre, toda su oficina Mi respeto, tengo cariño Cuida mis pasos, lo sé de este niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? El entre con ganas Pa' los negocios donde hay buena nana Los placeres, la falta hay mujeres Pero responsables todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios Ya bien lo saben, la gente que estimo El negocio, soy muy cuidadoso Los buenos consejos que tuve de niño ¿Y quién se anima?